Vale, plaseo 1, cerca tuya Muerto Otro más, otro más, otro más Tombis muerto Muerto, por Dios Ya no hago más Let's go chicos y chicas Llegan las vacaciones y muchas horas de vicio Así que no perdéis la oportunidad de abrir cajas en Skin Club Para conseguir las mejores skins del juego E ir con estilo por el servidor Skin Club, la mejor página Para abrir cajas de CSGO No te digas, Tens Salta a tu Ruby Uno de atrás Uno de atrás Uno a la derecha Banco, banco, banco Vale Abs, Ruby, cuidado Cocina, otro, cocina Uno, cocina Dos Tengo ya, salen dos Tres Salen dos Y otro por detrás Van de rocea Sí, sí, sí Fuera Fuera, Ruby Buuera Hostia, que silencio Conector, nada Ventana, nada Vale, puedes venir Blast hacia medio conmigo Corta Vale Vete para atrás Vete para atrás No han tirado nada Me miras corta a tu Sí, yo otro rato corta Tú mirame ventana Meto un nuevo ventana ahora Límpiame conector No veo a nadie No he visto a nadie en palacio Entro por conector Van encárgate de corta a tu He tirado humo Uno, firebox, en tickets Uno, firebox tocado Yo tengo cerca de... ¿Muerto? Creo que corta el que queda Creo que corta He desplastado Cuidado en esta jungla En medio, 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 medio Muerto La preparo Una, dos Va Me ha matado C2 Arriba, retrasistía negro Arriba uno Negro uno O CT, CT otro firebox creo No Firebox muerto Negro uno Arriba, arriba ¿Muerto? Bueno Planto para... Tírate humo Tírate humo Sí Tírate humo El último creo que estará en corta O CT Vale Este... Vale, estoy ninja Yo te miro desde aquí Vale Creo que está conector por la granada Sí, puede ser Sí, puede ser Tú juegas escondido, ¿vale? No puedo Ah, tío, se extiende tanto En corta Voy a flashear En conector No va, no va, no va No va, no va Está enchufándome ahí Me ha matado y me cago en su puta madre Está abajo Está abajo Está abajo en oscuro uno Uno en oscuro, ¿eh? Le meto moro Muerto Creo que ha pasado al side Creo que ha pasado al side, ¿no? Se ha quemado CT uno CT muy tocado Estoy en corto Me voy para medio En jungla No va Me mata Está bien Los cuatro tercios ¿Te habías? Vamos rápido Nos abrimos Muerto Buenas Buenas Apunta conector No te cierres Vale Sí Humo arriba Dos humos Me han tirado dos humos arriba, ¿eh? Hay uno por oscuro Muerto, otro Buena Por oscuro uno Para el ca... 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 Uno tetris Eh... O sea... Corta, disculpar Mira, mira, sonale Frankie En side, en side Corta otro Muerto Apoye a la blanca Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Muerto La seco ¿Han tirado uno otra vez? Una... Dos... Va Está negro aquí este tío cerca, ¿eh? Conecto, limpio Eléctrico, muerto Buena Yo aguanto, ¿eh? Planta para conecto Oscuro uno Corto, corto Uno corta, muerto Muerto Otro más, muerto Buena Perfecto ¿Mono jungla? Muy bien ejecutada señores Oye, corta, corta, corta Con AWP Está bien, está bien Se ha ido para... Se ha ido para ver el pibe Le baiteo, le baiteo ¿Vale? ¿Vale? ¿Vueso? Cholao, cholao, cholao Cholao otra vez Buena Muy bien chicos, va En AWP Buena, chavales, bien Vosotros tres quedaos en arco para hacer contact, ¿vale? Después de Franky entráis vosotros ahora ¿Vale? Yo me voy a jugar en medio Total de medio Franky, conforme llegues con el shift, ¿vale? Sí, sí, sí Sí, sí Vale, rusamos, 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 rusamos Puseamos ¿Nadie es ahí? Nadie, nadie, nadie ¿Tengo CT? Vale Yo tengo CT, ¿eh? Yo me meto en palas por si había alguien No veo a nadie palas Pique No, tique No, 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 no ¿Tengo conector? Yo tengo tu espalda, tranquilo Ok Conector uno Mínimo Uno en Tommy Yendo para Conector Pego Moleo eléctrico, ¿vale? Por el eléctrico no puede Entra Otro jungla Yo lo tengo Muerto Conector otro Conector otro Falta uno Espera eso ya a correr Muerto El que quede en base No tengo ese Está bien, está bien chicos Buena Muy buena Tengo yo el humo Tres, dos, uno En Edward, uno Dos, 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 dos Corta Edward Buah, con AWP En Edward, sí, los dos Vale, ya está Cuarto Planto Tiro humo, ventana Tiro humo, ventana Corta uno Parque, tú no Detrás, tence Está entro por puerta Por puerta Escóndete, Tense Buenísima, Tense Estoy ciego No entran, no entran No entran ratas, cuidado ratas Ahora sí, solo uno, solo uno ¿Solo uno? Vale, piro, piro Vale Vale Estoy llegando, estoy llegando Cuando quieras Uno en default, solo uno Uno escondido aquí, en Tetris El ninja, ninja, ninja Me dajo eso Muerto ninja, muerto side El otro en la izquierda Firebox, Firebox el último No, tocao Tocao sandwich Aguanta, aguanta Te espero, te espero Vale, buena, muy buena, tío Let's go Hostia, vamos Cuando os cortáis Estoy ciego Tiro un moly, tiro un moly Tiro un moly abajo Buena No, yo ya aguanto Ventana Vale, ya está Buena Pinchadísimo tenía un moly Rubi, rompe la verja Rompe la verja tú Quédate fuerte con la escopeta Vale, de arco Que no te vean de casa Ay, mierda, lo siento Tiro un chaval a flash Nadie, nadie, nadie Nadie medio, eh Nadie Me he ido en el Tens Está bien Están en pie, me he crecido Están ahí y salen No entran, no entran Están en su base todavía Amarillo Vale Y negro uno, creo Arco ya, entran ya muchos arco Ahora sí La escopeta arriba Hasta acá, hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta el último Casa Ha saltado El negro, negro Tocado, tocado Ya está Buena, chico, buena Muy buena Tío a los putos ninjas por ahí No ha poseado, flipping, recuerda Vale, yo meto la piña Te apoyo medio Flash Estoy ciego Vale, yo poseo, vale Hay uno, top mid Otro más Vale, voy pa corta Apoyo medio Tiro uno, rampa Tengo por arriba Frano, medio ¡Eh, arriba, arriba! Medio y palos Asomobé el dos, asomobé ahí Ahora lo vi Medio no le veo Y la bomba No me la marca el radar Vale, vale Tranque Paga tú en vez Me subiría en silencio Y cogería a Casalea Con el shift Cofete por ahí Con las cajas Ah, los dos Tiremos uno de Black y haced un staking a vosotros con pistolas. Aguante Black. Quedaos en a todos. Yo me encargo de B y de medio. Entran aquí por rampa. Creo medio. Conector, Conector uno. Rata es otro creo. Entra uno, muerto. Aguanta, aguanta Black. Tiremos uno tirándome cosas aquí, no sé qué hacen. ¿Buena? Bomba, vale. Asoma a todos mis dos ratas, va a asomar. Buena chicos, muy buena. ¿La volvemos a hacer flipping? Pero la de medio digo, puseando. No, no, ahora defensivos. Vale, vale. Ya han perdido el paladio, paladio, ¿sabéis? Algo hará, alguna locura. Corros medio. Vale, cuidado ratas. Tengo en medio yo. Vale, cuidado ratas. Tengo en medio yo. Aquí estás, tranqui. Mira en medio. No somos ratas. ¿Rato? Tom mid uno, Blas. ¿Dónde? A la izquierda, a la izquierda. Muerto. Apoya a Rubi. No, no, no. Ah, vale. Me ha cogido el azcao. Me ha ido mal. Eh, 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 eh. Casa de B limpio, he ganado. Tens, o sea, pero Tens, ¿qué cojones bro? En plan... En top mid, top mid. Estoy a 8. Aguanta, aguanta, aguanta. Sabemos que está ahí. Yo he entrado por ahí... Uno medio, uno palas. Tom mid derecha. Tom mid derecha y palas. Chavales. Está posicionando medio. Chavales. Bueno. Merecida ronda perdida, por no quedaros en vuestras posiciones y intenta hacer la ronda. No damos por ganada nunca la partida, aunque llevemos 15. Nunca. Chavales. Chavales. Tengo un moly, humo y piña, ¿vale? Ah, son tres. Hay que acabar esto ya. Voy a USP. Estoy en el rumo, eh. Dale. ¿Te gusteo Rubi mejor? Ahí. Si es que no voy a hacer nada. Tens, no, aquí no, Tens. Aquí no, que me suba tu cabeza. Vale. Voy a medio yo. Chicos, ¿tenéis una flash para habilitarme? ¿Alguno? Sí. Uno, Rampa. ¿Me molean? Tiro. Va. Ah, espera. ¿Puedo flasear medios? Tienes delitas, eh, Black? Sí, dale. Rubi, sal conmigo. Ahí no voy a dar nada, eh. Muerto uno. Cerca tuya. Creo que hay otro más. Rampa. El boss. Buena. Coge, coge la bomba. O sea, coge el arma. Coge el arma corta. ¿Quieres un arma corta, Rubi? Te cubro. Sí, pero está aquí abajo. Aquí, Rampa. Uno más. Vale. Te apoyo. Tiro piña. Estoy solo. Rampa uno. No le veo. Te vuelvo a humear palas. Esta rampa tira granada. Cuidado con Héctor, Black. Voy a mirar jungla. Vale. Lo has visto con Rampa, Stax. Sí, sí. Yo me voy a quedar aquí. 30 segundos. Me voy. Me mata. Estoy solo. Los dos ahí. Cuidado ya. Cuidado uno. Vale. ¡Buena, Rubi! Muy buenas, chicos. GG. No hay que hacer eso, es verdad. Bueno, tú una caída. Supamos. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. A varias más,ması, con La Moderna, Gracias.